Bueno Cristian, volviendo al mágico mundo del TC. Volviendo, sí, volviendo después de estar cinco meses y pico afuera. Tenemos la posibilidad de volver con el equipo Las Tocas, así que... Bueno, esperando que arranque todo. ¿Cómo fueron estos cinco meses viendo el turismo de carretera pero de afuera? Sí, difícil. O sea, lo más complicado, digamos, fue una situación personal de la cual me tocó ir viviendo y demás. Bueno, en lo deportivo tuve la suerte de poder volver al Top Race después de mucho tiempo y seguir en el Super TC2000 que, digamos, como que en la parte deportiva uno de alguna forma lo suplanta, más allá de que ninguna categoría suplanta ninguna, pero es como que en lo deportivo seguía manejando un auto de carrera. Bueno, personal fue bastante difícil, pero bueno, ya está, ya terminó y el equipo la verdad que trabaja, lo que vi trabajar en el taller y el modo de presentar los autos, ayer estuve mucho tiempo con ellos acá y los veo muy seguros de lo que hacen, así que bueno, ojalá nos vaya bien. ¿Con qué se conforma este fin de semana, Cristian Ledesma? Tenemos que llegar y bueno, sería bueno poder estar entre los días y el fin de semana, eso sería muy importante.